Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Hace que yo, que yo vivo aquí subiendo Hoy en el alma, hoy en el alma, no te bendiga Nuestra actividad se amadora, 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 no te bendiga Nuestra actividad se amadora Nuestra actividad se amadora, no te bendiga 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 Nuestra actividad, no te bendiga Nuestra actividad no te bendiga ya se bañó como unas 10 veces papi, échale agua para allá para las plantitas